La segunda edición de los Premios al Comercio Salmantino ha reconocido a seis establecimientos de la ciudad, unos galardones que valoran la labor indispensable de la actividad comercial. Habéis vuelto a demostrar que el comercio de Salamanca es de grandísima calidad y que estos premios son sin duda un altavoz muy importante para que los consumidores conozcan el producto y el trato que ofrecéis en vuestros respectivos negocios. Un certamen que ha querido reconocer a todos los participantes con unos diplomas y en el que ha estado presente la Directora General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León. Todos ustedes apuestan cada día por adaptar su negocio a la realidad del mercado, sirviéndose de herramientas de competitividad como la profesionalización, la innovación, el diseño, la imagen o la calidad. Comercios galardonados que contribuyen día a día a la innovación, modernización y mejora de la imagen del sector y de la ciudad.